El comunista Sánchez y la liberal Ayuso. No hay duda de que el gobierno de Sánchez forma parte del Frente Internacional organizado por el Grupo de Puebla. Está en su derecho a la hora de elegir sus socios, sus aliados y sus referentes internacionales. La comparecencia del presidente del gobierno confirma su evolución de ser un socialista liberal, como lo definían acertadamente sus amigos antes de llegar al cargo, a compañero de viaje ideológico de Kirchner, Boric, Petro, Lula da Silva o Morales. La lista es más extensa, pero sus referentes son los que son y no los que me gustaría que fueran. Nada que ver con la socialdemocrática clásica europea. Es una evolución característica del populismo de izquierda. Por eso, su referencia permanente es su lucha contra la ultraderecha, el fascismo y otras excentricidades propias de la política iberoamericana. Otro aspecto es la sociedad subvencionada y el incremento de la presión fiscal sobre los empresarios. El modelo diseñado por el sanchismo necesita muchísimo dinero para complacer a los estómagos agradecidos, colocar a los amigos o incrementar exponencialmente el número de personas que viven a costa del Estado. Esas formulaciones de políticas económicas populistas, características de los países gobernados por los comunistas, fueron un enorme fracaso. No es una opinión, sino una realidad que recogen todos los libros de historia de la economía. Por otra parte, es bueno recordar también que el comunismo y sus diferentes desarrollos no tienen nada que ver con la realidad y la estética de la Unión Soviética. Han evolucionado. No hay más que ver al presidente chino Xi Jinping. Ayuso hizo un balance demoledor del gobierno que acertadamente definió como desgobierno. Una de las frases más duras y contundentes sobre Sánchez fue señalar que es un comunista el que aplauden los terroristas de dentro de fuera. Yo dimitiría. Esta apostilla final es imposible. Creo que es más probable que me den el premio Nobel de Medicina que el líder del PSOE regrese a la centralidad o dimita. Es una suerte que Felipe VI sea el jefe del Estado, que haya medios que no son seducidos por los cantos de cine del sanchismo y que estamos en la Unión Europea.